Hey, buenas a todos, aquí WillyRest comentando y estoy aquí con el unboxing que os había prometido Se trata nada más y nada menos que del unboxing de esta caja, ¿vale? A ver, ¿qué habrá dentro? ¿no? Porque este pedazo de caja tiene que haber algo muy importante aquí dentro De hecho, algo muy muy grande ¡Como mi tortuga! No, 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 nada de tortugas, nada de nada La tortuga está en el salón, ahí se puede quedar que es muy aburrida Lo primero que tengo aquí... ¿Qué es esto? Bueno, he de decir que efectivamente esta caja está abierta porque quería asegurarme primero de qué era lo que estaba dentro Y quería asegurarme de que no me habían metido, yo que sé, un payaso dentro, yo que sé, cualquier cosa Venís un tío aquí dentro metido en mi caja Así que nada, eso es una mochila que me venía con los cascos, me los han enviado de Optic Son unos astro y es lo que voy a hacer el unboxing, el cual debe estar aquí dentro Así que bueno, esta es una mochila en la cual me cabe todo lo que está dentro de la caja Es muy muy grande, aquí vamos, qué pollo me puedo meter dentro en los viajes Así que nada, muy muy chula La verdad Voy a dejarla ahí atrás ¿Qué tengo también? Bueno, tengo lo importante Los cascos Debe decir que tengo los cascos, os acordáis de los que tenía antes O sea, mirad, este es el cable que tenía antes, o sea, está por aquí pelado y todo Yo voy a ver si los saco de aquí Son los cables, esos donde hace, vamos, los tritos donde hace no sé cuánto tiempo O sea, mucho, demasiado tiempo Creo que me los compraron cuando acabé el curso en verano De hace dos años Es decir, me los compraron mis padres cuando acabé el curso Un regalito Así que nada Aquí está Bien, por fin Los tengo delante Los tengo ¡Papel de burbujas! Sí No, fuera los cascos, tío Oh, no explotan Claro, han venido de Estados Unidos y Como que ya nos Se les ha ido toda la presión Nos han explotado en el En el avión Ah, no, sí que siguen explotando Bien Funciona bien Pues nada, allá vamos Voy a quitar la caja de aquí Vale, no se ve en el plano Bueno, en el plano, ¿cómo hablo ya? A ver, me voy a poner bien aquí Estos son los cascos Bueno, se me va mi cara Ahí Bueno, pues estos son los cascos Unos Astro A40 Como estáis viendo vienen con un montón de cosas A ver Así Vale, ¿con qué vienen? Esto que estáis viendo, no Esto que estáis viendo aquí Es el Mixam Y estos son los cascos Como estáis viendo que pone Exactamente aquí Valen para Xbox, Play 3 y PC Así que La verdad es que Muy, muy bien Voy a abrirlos ahora mismo Tenéis aquí abajo en la descripción Cuál es este modelo exactamente Sabéis que están los Astro A30 Que Son los que Son un poco más pequeños Se te quedan como justamente En la oreja Esos son los A40 Que se te quedan aquí envueltos Y han sacado unos Los A50 Los nuevos Los cuales No sé por qué se me ve tan blanco Ahora Estoy moreno, hombre He ido a la playa Aquí lo están Los A50 Que son los nuevos Que son por Wi-Fi Estos también están por Wi-Fi Así que bueno Están aquí abajo justamente Porque no me sé todo lo que traen Pero bueno Están aquí abajo Y bueno Vamos a abrirlos Como os he dicho La verdad Tengo muchísimas ganas Estaba ya Lleva esperando Bastante tiempo Bueno No sé si los sabréis Pero Lo iba a decir Porque aquí está la MLG Con MLG Para que sepáis lo que es la MLG Es como La liga Igual que está aquí La liga Yo que sé Lleva O de fútbol Pues allí está la liga De juegos de competición En Estados Unidos Y está la La MLG Y ahí tienen juegos Bueno Starcraft Halo Modern Warfare 3 De hecho Nos han enviado de Optic Optic fue el clan El cual ganó Hace Justamente el año pasado El Code XP El evento en el que se enseñó todo Pero bueno Es el clan que ganó De los que me han enviado Así que Muchísimas gracias Y la verdad Es que Tiene una pinta Increíble Vamos a abrirlos Me encantaría que fuese Esto un poquito más para abajo Oh Excelente Vale A ver Voy a esperar a que se me enfoque esto Wow Bien Ahora Me he cortado en plan Frank St Madre mía Lo estoy viendo a la inversa Esto se abre por aquí Esto se abre por allá Tenemos aquí El Mixer Que es esto Este es el aparatito En el que entra el cable óptico Y sale Esto es lo que hace que salga En alta definición Es decir Que salga aquí dentro El cable Bueno El audio En buena calidad De hecho Los que utilizan en competición Que son estos mismos cascos Los utilizan Y están los cuatro aparatos conectados Y se escucha Dentro de estos cuatro aparatos En vez de utilizarse El sonido del juego Se escucha mejor Y no tiene tanto retraso Como dentro del juego Así que bueno Este aparato Para esto Es imprescindible Así que bueno Vamos a dejar aquí Su sitio Vienen con un montón de cables Me imagino que estarán Efectivamente por aquí Más maraña de cables Porque si ya tengo poco por ahí O sea que Aquí viene el micrófono Una pasada El micrófono Y lo que más me gusta De los cascos Va a parecer una tontería Pero bueno Aquí están los cascos Puedes poner el micrófono En el lado que quieras En cualquiera de los dos Dejar esto aquí Y lo mejor de todo Es como os decía Esto Se te mete aquí Dentro de la oreja Es decir Puedo ponerme aquí Así Bueno obviamente Esto luego lo bajas Pero te puedes poner aquí esto Y dices Ostras Vaya pasada Pero que es lo mejor de todo Lo mejor de todo es Que por ejemplo Estáis viendo aquí esta tapita Aquí va el micrófono Puedes cambiarle Y ponerla aquí Si no me equivoco Esta tapita La puedes sacar Completamente Y aquí mismo Puedes cambiarle Y poner una diseñada por ti Es decir Tú vas a la página web Pides una tag de estas Y puedo poner aquí La W En la otra puedo poner Un Tomahawk Puedo hacer lo que yo quiera O sea como si pongo aquí Yo que sé Un creeper Me da igual Puedo hacer lo que quiera Así que Es lo que más me gusta Lo puedes personalizar Me lo estaba poniendo al revés De hecho Están así O sea que muy bien De hecho es que te quedas Aislado O sea que vamos Muy 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 bien La verdad La verdad es que me encantan Tienen muy muy buena pinta Y yo creo que los voy a estrenar Hoy mismo Porque voy a hacer un streaming Hacer un streaming Sobre las 5 y media O así En el Warfare 3 Así que bueno Ya os voy a poner esa información Aquí abajo En la descripción Como os digo Muy buena pinta Los cascos Imagino que Espero acordarme Que están aquí abajo El link Con todo lo que trae Son 7.1 O sea he pasado De unos cascos Que eran Prácticamente como si Escuchase por la tele Oye tío ¿Por qué? Me hace cosas raras La cámara Así que Muy muy bien Voy a taparlo Así que bueno Tenía pensado Hacer un unboxing Si 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 Como estáis escuchando Digo ¿Para qué voy a hacer Un unboxing? Si puedo hacer un unboxing Pero claro ¿Cuál fue el problema? Que dije Vale un unboxing ¿Qué consiste eso? Pues cojo todo Lo enseño Es decir los cables Y demás lo enseño Y luego digo Vale Y ahora lo voy a Meter dentro de la caja ¿No? Es decir Lo contrario Al unboxing Como si pasase La cámara Al revés Pero bueno Luego me di cuenta De que es imposible Volver a meter Nada que saques De la caja Dentro de nuevo Así que Bueno Ahí están Los cascos La verdad es que Muy muy bien Muy contento Y voy a sacar Lo último que he visto Que es Nada más y nada menos Que ¿Dónde está? Sí aquí Más papel de burbujas Y Bueno Unos auriculares Están aquí dentro Y bueno Son simplemente Ahí va Unos auriculares Que me han enviado Para los cascos O sea Con esto En plan Aquí A ver No quiero sacarlos Demasiado de momento Bueno Básicamente No sé si Se estaba viendo bien Sí Con esto aquí El pitorrito este Bueno Unos auriculares Así que bueno Muy muy bien Espero que os haya gustado Lo que os digo Luego haré streaming Aquí abajo tenéis Por si que os animáis A Compraros unos iguales Y demás Simplemente para saber Cuál es mi modelo Y Nada Lo dicho Sabéis que estos cargos Son prácticamente como Yo no sé Como un futbolista Lleva sus botas O yo que sé Un portero lleva sus guantes Pues prácticamente Como Nadal Lleva su raqueta O sea Es lo que utiliza la gente Para jugar Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Nos vemos esta tarde Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Va venga Tortuga Móvete Móvete Buah Que bicho más aburrido